Saludos, bendiciones hermanas y hermanos, bienvenidos sean todos y todas a esta subparroquia San Pedro Nolasco. Le habla José Urbano, servidor de esta parroquia. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, un tema muy hermoso y relacionado al mes en que estamos y al tiempo en que estamos viviendo. Pero antes vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien venga y dirija esta hermosísima noche que vamos a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venga Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y Amén. Ustedes saben que estamos en el mes del Rosario, en el mes de Octubre, mes del Rosario, mes de las misiones. Por eso ustedes ven que tenemos aquí el Rosario, tenemos a la Virgen que es una misionera mil por mil y muy relacionada con el Rosario y tenemos a la Biblia que es el sustento de todo misionero. Un misionero que sale a realizar su misión, que sale a evangelizar sin el Rosario y sin la Biblia, es como un soldado que va a la guerra desarmado, sin fusil, sin caco protector, sin chaleco activado. Así que todo misionero debe tener estos elementos para salir a misionar. Y de eso vamos a hablar en esta noche, de la misión. Ese es el valor del mes que nos trae nuestro plan de pactorado, la misión. Vamos a empezar por lo que es la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es evangelizar, anunciar el evangelio, claro, movida por el Espíritu Santo. Nuestra iglesia, que es una iglesia en salida, que es una iglesia peregrina. Debemos mostrar eso ahora en este tiempo en el que estamos, en este tiempo de pandemia, ya que muchas personas se están quedando en sus hogares y no están asistiendo 100% de manera presencial a los actos religiosos. No están asistiendo 100% a las misas. Por eso podemos decir que la pandemia es una llamada misionera que el Señor está haciendo a toda la humanidad. Entonces, ¿quiénes son los encargados de llevar el mensaje, de misionar y anunciar el evangelio a esas personas que se están quedando en sus hogares? El sacerdote. Sí, el sacerdote. Pero el sacerdote es uno solo. Bueno, nosotros tenemos la suerte, tenemos la gracia de que contamos con dos sacerdotes. Pero eso no es suficiente. O sea, ellos nos dan abasto para llegar a todos los hogares de nuestro entorno parroquial. Entonces, nosotros, los bautizados, debemos colaborar, tenemos la responsabilidad de llevarle, de acompañar en esa misión a nuestros sacerdotes, en esa misión evangelizadora y llevar el mensaje a cada uno de los hogares. Pero la iglesia, que es el sacramento universal del amor de Dios en el mundo y es la responsable de continuar y dar seguimiento a la misión de Cristo durante toda la historia, es la que nos envía a proclamar la palabra, proclamar la buena nueva. Por eso, la palabra misión, que viene de una palabra latina, quiere decir envío, porque la iglesia nos envía. Entonces, la palabra misión significa envío. De ahí que la palabra misionero quiere decir enviado. Misión, envío. Misionero, enviado. Enviado a qué? Enviado a anunciar el evangelio a través de nuestro testimonio de fe. Para que Dios siga manifestando su amor y su misericordia y continúe tocando y transformando corazones a través de nuestro testimonio. Por eso, podemos decir que misión es anunciar el reino de Dios. Es tener a Cristo en nuestro corazón para hablar de Cristo. Por eso se dice que la misión es de adentro hacia afuera. Porque primero tenemos que saborear esa experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo para hablar entonces de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso, todos y todas podemos ser misioneros. Porque yo estoy consciente que Cristo ha hecho grandes maravillas en cada uno de nosotros. Y si misión es eso, misión es hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros, entonces nosotros podemos salir a anunciar ese mensaje, esa buena nueva que el Señor nos tiene para toda la humanidad. Lo que pasa es que misión también es la respuesta clara y precisa que nosotros como misioneros podemos dar. Y muchas veces no percibimos esa llamada. ¿Por qué? Porque para percibir la llamada que el Señor nos está haciendo, para percibir esa misión que el Señor nos está haciendo, debemos vivir una relación personal con ese Cristo vivo. Debemos estar conectados a la fuente. Y Cristo, el Señor, trabaja de una manera maravillosa cuando nosotros correspondemos a ese llamado. Y le voy a decir por qué. Miren, yo nunca había proclamado, yo nunca había dado un mensaje públicamente, yo nunca había predicado. Hasta un día que fui a un retiro y la palabra que caló en mí fue, aquí estoy Señor, envíame a mí. Isaías 6, 8. Ese retiro fue un dominio. El jueves, aquí lo jueves yo pretendí a la tapilla Nuestra Señora de la Mercedes y los jueves siempre se exponía el Santísimo. Cuando yo vine al Santísimo el jueves mi oración fue esa. Aquí estoy Señor, envíame a mí. Esa fue mi oración ese día. Recuerden que yo todavía nunca había predicado, nunca había llevado un mensaje en él públicamente. Al día siguiente, el viernes, recibo una llamada de la hermana Damaris que me dice, Buenas noches, si hermano urbano, para que el mune vaya a la venta a impartir el tema que toca del primer día de retiro. ¿Ya está segura que es conmigo que usted se quiere comunicar? Me dice que sí. Yo pensé, como decirle que no estaba preparado, mil y una, pero me acordé de que el día antes le había dicho al Señor en el Santísimo, aquí estoy Señor, envíame a mí. Para que ustedes vean como el Señor actúa cuando nosotros correspondemos a ese llamado, cuando nos ponemos a su disposición, el Señor actúa. Y durante nuestro caminar, el Señor constantemente nos llama, porque no tiene una misión que asignarlo, pero nosotros no siempre correspondemos con ese llamado, por una u otra situación. Por eso, esta noche, lo que queremos es aprender de nuestra Madre María, ya que ella es la estrella de la evangelización, vamos a aprender de ella, cuando descubrimos que el Señor no tiene una misión. Vamos a ver que ella nos enseña. Y para eso, nos vamos a ubicar en la escena o en la cita bíblica de la Anunciación, que está en Lucas 1.26. No se la voy a leer, porque estoy seguro que ustedes la tienen fresca en su memoria, la Anunciación, y la han leído varias veces. Pero vamos a sacar enseñanzas que la Virgen nos tiene en esa cita bíblica. Cuando el ángel Gabriel aparece y le pone esa importantísima misión de traer a Salvador al mundo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y lo primero que la Virgen María nos enseña es a no tener miedo. Cuando el ángel se le aparece, ella se turba, pero le dice, no temas, María. Entonces, el miedo nos limita. El miedo no nos permite desarrollar los talentos que el Señor ha puesto en nosotros. Podemos ponernos nerviosos, podemos turbarnos como hizo la Virgen, como lo estoy yo en este preciso momento que estoy llevando este mensaje. Pero nunca a tener miedo, porque el amor que tenemos por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesús, debe rebasar ese temor que podamos sentir, ese nerviosismo que podamos sentir al momento de cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Entonces, lo primero que la Virgen nos enseña es a no tener miedo. Un segundo elemento que nos enseña la Virgen en esa escena es que el Espíritu Santo se posará sobre ti y te capacitará. Recuerda que ella pregunta, ¿y cómo será eso? El ángel le dice, el Espíritu Santo se posará sobre ti. Entonces, cuando el Señor pone su mirada en ti, Él te capacitará. Por eso es importantísimo invocar siempre la presencia del Espíritu Santo. Y Él nos revelará la palabra, las ideas y lo que tenemos que decir al cumplir con esa misión que se nos ha asignado. Esa es la importancia de la invocación del Espíritu Santo. Entonces, segundo elemento es, el Espíritu Santo se posará sobre ti y te capacitará. Tercer elemento que nos enseña la Virgen en esa escena es que el Señor está contigo. Y siempre que estamos rezando el Rosario, mencionamos esa frase, el Señor es contigo. La Virgen constantemente se mantiene recordándonos que el Señor está con cada uno de nosotros. Y más al momento de cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. El Señor siempre nos acompaña. Lo que pasa es que a veces estamos como los discípulos de Maús. El Señor está acompañándonos, está capacitándonos, está hablándonos de su mensaje, de su palabra. Pero nosotros no los reconocemos. Vamos desesperanzados y el Señor ahí con nosotros. Estamos pasando cualquier situación y el Señor ahí con nosotros. El Señor siempre está a nuestro lado. Muchas veces nos levanta para asaltarnos algunos pedazos que son difíciles. Y muchas veces no los reconocemos porque Él está siempre con nosotros. Un alto elemento que nos enseña la Virgen es hacer la voluntad de Dios. Recuerden que ella dice en esta cita de la Anunciación, hágase en mí según tu palabra. También podemos ver en la boda de Canaá, que ella dice a los muchachos, ¡Ey! Hagan lo que Él les diga. La Virgen nos enseña siempre a aprecer la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Por eso es importantísimo cuando vayamos al Santísimo, cuando estemos a los pies del Señor, es importante alabar, bendecir, darle gracia, glorificarle, pero siempre, siempre saquemos un momentico para estar en silencio, para contemplar, para escuchar la voz del Señor, para preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres? Y hacer siempre la voluntad de Él, no hacer nuestra voluntad. Así que la Virgen nos enseña a hacer la voluntad del Señor. Y un quinto elemento, súper importante que nos enseña la Virgen es el servicio. Ella cuando el ángel les dice, mira tu prima Isabel, que tiene seis meses de embarazo. Inmediatamente, ella arranca para donde Isabel, ayudarlas con los quehaceres. Entonces el servicio, es muy importante que nuestra misión, nosotros podamos llevar el mensaje, podamos llevar la palabra, pero también fijarnos en las necesidades de nuestro hermano. Y si podemos colaborar, tenderle la mano. Entonces los cinco elementos que nos enseña nuestra Madre María, al momento de nosotros cumplir con una misión, son no tener miedo. El Espíritu Santo se posará sobre ti y te capacitará. Que el Señor está contigo. Hacer la voluntad del Señor y el servicio. Entonces para nosotros poner esas cinco herramientas en práctica, y seguir con esa misión evangelizadora del Señor, es importante que nosotros ahora conozcamos la misión de Jesús. Ya sabemos cuál es la misión de la iglesia, que es evangelizar. Ahora vamos a conocer la misión de Jesús. Es importante, antes de conocer la misión de Jesús, que sepamos que Jesús es el misionero por excelencia. Que Jesús es el enviado del Padre, porque fue el elegido para cumplir con el plan de salvación que el Señor tenía para la humanidad. Y fue el primero y más grande evangelizador que ha habido durante toda la humanidad. Entonces la misión de Jesús, sí se la voy a leer. Y es una cita bíblica que nunca debe olvidárselo a nosotros. Eso está en Lucas 4, del 16 al 22. Recuerden siempre esa cita bíblica, la misión de Jesús. Lucas 4, del 16 al 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles, Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ver en este texto que el Señor entrega al ayudante. Quiere decir que nosotros, los misioneros, somos los responsables de continuar con esa misión que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa misión? Lo primero que queremos resaltar es que estamos en el año de gracia. Esta pandemia es una llamada misionera que el Señor no está haciendo. Ahora tenemos más tiempo de estar a los pies del Señor. Más tiempo para orar, más tiempo para compartir con nuestro Señor Jesucristo, porque muchos están trabajando medio tiempo. Tenemos más tranquilidad para orar, para estar a los pies del Señor, porque ya a las nueve hay toque de queda. Entonces, ahí hay un silencio más para uno concentrarse en las oraciones. Entonces, hermano, este año de gracia, aprovechenlo. No lo dejemos pasar del algo, porque el Señor quiere compartir con nosotros, quiere tener esa relación personal con cada uno de nosotros. Y este es el tiempo, este es nuestro año de gracia. No lo dejen pasar del algo, aprovechenlo, aprovechen lo que el tiempo está disponible. Tenemos tiempo suficiente ahora para estar a los pies del Señor. Y su misión, que es devolver la vista a los ciegos, liberar, libertar a los cautivos, a los oprimidos. Cada vez que nosotros le llevamos el mensaje a esos jóvenes, principalmente, que están en vicio, en el alcohol, en la droga, en la prostitución, podemos llevarle ese mensaje de salvación. Estamos libertando, estamos liberando a esos cautivos, de esos vicios. Y eso es lo que el Señor quiere. Esa es la misión que debemos seguir llevando a cabo. Y algo hermoso que tiene el ser misionero, el salir a misionar, el salir a llevar el mensaje, es que muchas veces salimos a llevar el mensaje, salimos a misionar y llegamos nosotros siendo misionados. Llegamos nosotros siendo evangelizados, porque nos encontramos con gente que tiene el hambre, que tiene la necesidad de que le lleven la palabra de Dios. Y le han dicho, es que bueno que la iglesia ha salido a llevar el mensaje porque la iglesia, los católicos no salen a visitar. Y tú ves que te lo dicen y no quieren que tú te vayas cuando tú llegas a esos hogares. Y ya para terminar, recuerdo que la última misión que nosotros tuvimos era en un sector muy vulnerable. Y en las programaciones siempre había como mucha dificultad. Siempre había misioneros, había coordinadores que ponían siempre lo difícil, que es que tenemos que ir temprano porque el sector es muy peligroso, que hay muchos puntos de droga y que esto y que lo otro. Y siempre estaban poniendo muchas dificultades para realizar esa misión. Y recuerdo que al final ya decidimos, pusimos hora y vamos para allá con Dios, con la Virgen a evangelizarse. Y nos dio mucho agrado cuando vimos que esa misma persona que uno estaba cuidando de ellos eran los primeros en participar de los retiros. Eran los primeros que les llevaban el agua a la persona que estaban cantando, a la persona que estaban predicando, a los ministerios. Eran los primeros que cuando fuimos a instalar la tarima no estaban colaborando. Son muchachos con tatuajes, muchachos jóvenes, dejaban de jugar incluso el baquebol que había una canchita ahí cerca y se pusieron atentos a la prédica. Eran los primeros que cuando iba algún vehículo a cruzar ponían el orden. Entonces eso nos llena de muchísima satisfacción. De muchísima gracia. Y sale uno, uno es que sale emisionado porque van con una con una mentalidad que no hay. Uno sale, o sea, sale más lleno de ese Espíritu Santo. y para todo eso para honra y la gloria de Dios. Entonces, estamos ya finalizando el mes de octubre. Este domingo 18 es el día del domo. Que es el día domingo mundial de la misión. Entonces, yo te pido que te pongas todas tus herramientas que tomen tu rosario, que tomemos la Biblia. Yo sé que estamos en un tiempo de pandemia, pero esta pandemia es una llamada a la misión que el Señor está haciendo. Y tomando todas nuestras precauciones, nuestra macarilla, salgamos este domingo, que nos acompañen a evangelizar. Por lo menos las personas que están más cerca de ti, a los hogares más cerca, que vayamos a evangelizar. con Jesús y con María, misionero todo el día. A evangelizar Jesús nos llama. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, toma mi vida nueva, antes de que él espera, descaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú ya me has de mí. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente conozco de ti. Lleva a ver donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten necesiten los llenos de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Gracias por ver el video